Primero que todo, quiero agradecer a Jinso's Pond por permitirme utilizar la información de su vlog para poder realizar este video. Por cierto, en su página pueden encontrar entrevistas, teorías, reseñas, tops y mucho más contenido relacionado con Hunter x Hunter. Les dejaré el enlace de sus redes sociales en la descripción de este video. Y por cierto, no olvides activar la campanita de notificaciones de este canal. No cabe la menor duda de que Isoca es por lejos el personaje que más ha dado que hablar en Hunter x Hunter, ya sea por su crudeza al pelear y asesinar personas, o por su siniestra manera de ser. Y es por esto último que a lo largo de la mayoría de los arcos de esta serie, ha dejado en bastantes aprietos a los protagonistas, especialmente a Gon y a Killua. Y en este video, analizaremos una escena que involucra a este controvertido personaje, y que la gran mayoría de personas no entendió, ya sea por un error en la traducción, o porque no estuvieron muy atentos a la escena en cuestión. Así que sin más introducción, ¡comencemos! Esta escena pertenece al episodio 141 de la versión del 2011, dentro del arco de las elecciones del presidente. El episodio se titula Mago y Mayordomo, en donde Ilumi, por miedo a morir producto del poder de Aruka, le pide ayuda a Isoca para que este la mate antes de que Killua le pida a Nanika poder sanar a Gon. Recordemos que por las condiciones de la habilidad de Nanika, cualquier error al no cumplir sus peticiones, puede ser catastrófico para decenas, cientos o miles de personas. La escena transcurre en las alturas de una montaña, en donde Ilumi, gracias al poder de sus agujas, controla a las personas que van manejando en una carretera cercana, intentando que estas choquen la limusina en donde iban Killua y Aruka. Luego de ver que su plan falló, este discute con Isoca, y es en ese momento en donde Isoca hace un comentario el cual hizo enfadar por completo a Ilumi. Para los que vimos el anime subtitulado, la frase que dijo Isoca fue, Entonces, ¿Puedo matar a Killua? El tema es que lo que dijo Isoca en ese momento, no es literalmente matar a Killua, sino que este ocupa el verbo hacer, que en contexto puede significar matar, ya que se ocupa como un eufemismo. Por ejemplo, cuando en las películas dicen encárgate de él, como diciendo asesínalo, encargarse de alguien es un eufemismo de matar en español, y es por eso que se traduce esa frase como aparece en los subtítulos, pero también puede significar otro tipo de cosas, y es aquí en donde el tema se pone más interesante. Isoca al decir eso no se refería precisamente a matar a Killua, de hecho, aunque ustedes no lo crean, él se refería a algo sexual, si traducimos lo que dijo de forma correcta, sería algo así como, Por cierto, ¿Puedo hacerme de Killua? O como, Por cierto, ¿Puedo hacerlo con Killua? Pensándolo así, eso te explicaría mucho mejor la reacción de Ilumi. Y ahora agreguemos el gesto que Isoca hace con su mano al decir esas palabras. Para nosotros en occidente no significa nada raro, de hecho, es utilizado usualmente para el típico juego de Tengo tu nariz, pero para el lado oriental del mundo, este gesto significa algo completamente distinto. En países como Japón, este gesto significa algo obsceno, específicamente significa sexo o sodomización, lo cual, al juntarlo con todo lo ya dicho antes, encaja perfectamente. Y seamos sinceros, era de esperarse algo así de parte de Isoca. Solo recordemos cuando le miró el trasero a Gon y a Killua en la isla de la ambición, o cuando Isoca se puso rarito al recibir golpes de Gon en el coliseo del cielo. Y con respecto a esto último, algunas personas, por no decir muchas, dicen que en realidad Isoca está haciendo tronar sus dedos, pero esto es fácilmente refutable. En primer lugar, no se escuchó ningún sonido que diera a entender de que Isoca estuviese haciendo tronar sus dedos, ni hizo ningún movimiento. En segundo lugar, en el manga tampoco se ve alguna ilustración que señale que Isoca esté haciendo algún sonido. Y como última prueba, en la escena en donde Zeno y Silva Zordig van a enfrentarse contra el líder de las arañas, Silva hace tronar sus dedos, y en el anime y en el manga, se hace evidente esto. Y si con todo lo ya dicho antes, aún te preguntas el por qué no censuraron ese gesto en el anime, debido a que se supone que es una serie con público infantil, la respuesta es simple, en primer lugar, ese gesto con la mano está en desuso en estas últimas décadas en Japón, por lo cual solo los adultos mayores lo entenderían, y el público en general no, así que puede pasar perfectamente desapercibido. El segundo motivo, es que a mediados de la saga de las hormigas quimera, en donde cada capítulo era más sangriento y de carácter no tan amigable para la audiencia infantil, la cadena televisiva Nippon Televisión, la cual transmitía Hunter x Hunter, cambió el horario del anime, el cual originalmente se transmitía en la mañana, para posteriormente dejarlo a las 10 u 11 de la noche. En pocas palabras, la serie se transmitía en horario de adultos, así que los productores podían darse el lujo de dejar las escenas fieles como son en el manga. Pero para dejarlos tranquilos a todos, la verdadera intención de Isoca al provocar a Ilumi, era que Killua, al sentir la sed de sangre de su hermano, se percatara de su presencia para poder escapar de él, e ir en ayuda de Gon para poder sanarlo, porque en el fondo, Isoca quiere que Gon siga con vida, dado que para él, es mucho más entretenido. Y bueno, por mi parte esto ha sido todo en esta ocasión, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, y seguirme en mi cuenta de Instagram, mi única red social. Recuerda dejar tu like, y comentar algo bonito. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!